Nosotros vamos a integrar la lista, yo integro la lista de diputados provinciales, obviamente somos del PRO, nosotros, y Marcos va a integrar la lista en primer término a concejales, vamos a tener dos sublemas, PRO cambiemos y elegí lo nuevo, así que seguramente ya le va a estar llegando nuestras propuestas, ya le vamos a comentar algunas de las propuestas que tenemos, tanto a nivel provincial como a nivel de la ciudad con Marcos, simplemente decirle a todos los que nos están viendo que en estas elecciones se eligen justamente lo que decís vos, en estas elecciones legislativas se eligen diputados, concejales, diputados nacionales y senadores, explicarle qué necesario que es tener paridad o equidad dentro tanto del Consejo Deliberante como en la Cámara de Diputados Provinciales o en la Cámara de Diputados Nacionales, es muy importante, eso nos va a permitir a nosotros llevar la voz de todo el pueblo, de toda la gente y no simplemente que la Cámara de Diputados sea una escribanía, que pasen los proyectos que solamente envía una persona, que pasen, se aprueben y salgan, que realmente nosotros queremos que realmente se discutan los proyectos, mejorarlos porque también podemos aportar muchísimas ideas, así que en eso seguramente vamos a trabajar. Marco, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Como candidato lo tenemos hoy ya, ¿no? Sí. Bueno, no, justamente para continuar hablando de lo que hablaba Quique, es muy importante lo que él dice porque si nosotros logramos mantener los votos de las PASO e inclusive superamos los votos, que yo creo que así va a ser, nosotros en el Consejo de Liderante, que es la parte que me va a tocar a mí, iríamos tres y tres y estamos rompiendo el dos tercios, entonces estamos obligando al oficialismo de Formosa a debatir los proyectos, entonces también nosotros vamos a tener más fuerza para ser los voceros de los ciudadanos y poder llegar con nuestras propuestas a que se concreten, porque hoy en día todos sabemos que la oposición tiene propuestas, tal vez muy buenas, pero no se escuchan, tanto la legislatura como el Consejo funcionan como una escribanía, como dice Quique. Entonces eso es muy importante, que la ciudadanía nos siga acompañando, siga dando su apoyo a Cambiemos, en este caso nosotros, como decía Quique, estamos con el sublema Pro Cambiemos, y elegí lo nuevo. Y trabajando todos los días con Mario Arce, con Luis Nadenoff como senador, y Mario como diputado nacional, también tenemos a Alejandra Olmedo, que representa el espacio del PRO como diputada nacional, y bueno, ahora en la lista de diputados provinciales, lo tenemos a Quique que va a integrar la lista, y vamos a seguir construyendo esto que venimos trabajando hace mucho tiempo, desde el 2013, no fue fácil, logramos formar el partido en el 2015, y bueno, de a poco estamos cobrando un protagonismo, que es lo que nos pide nuestro presidente Mauricio Macri. ¿Hago mal o hago bien decir que son los hombres del presidente, en formoseido del macrismo puro? Porque estamos hablando del PRO, ¿no? Claro, nosotros somos el partido del presidente, si nosotros integramos, cambiemos, pero sí, es nuestro partido, es nuestra identidad, y tratamos de cumplir o dar la talla... Sí, un desafío muy grande. Un desafío muy importante. Así que en eso estamos trabajando. Nosotros, contarte simplemente una cosita, y una reflexión de lo que decía Marcos, y con un ejemplo por ahí, viste que con los ejemplos uno puede ilustrar mejor una imagen. Nosotros tenemos un programa que se llama Argentina con Voz, en el cual acercamos a distintas localidades todos los beneficios que tienen los organismos nacionales. El gobierno provincial tiene por nuestra gente todo, ¿no es cierto? Que también nacen en algo similar. Por nuestra gente de todos se hacía una vez por mes. Una vez por mes, arreglaban el barrio, arreglaban las calles. Hasta que empezamos nosotros, que apareció Mauricio Macri, que aparecimos nosotros con este programa, que empezamos a trabajar, y ya no era una vez por mes que hacían ellos, sino que lo hacían dos veces por mes. Y bueno, eso nos obligó a nosotros a agudizar un poco más de trabajo, y nos llevó a hacerlo cuatro veces por mes a la Argentina con Voz. Entonces ellos se vieron apretados y trataron de hacerlo dos veces por semana. Y nosotros, con la ansia de superar y de llegar más a la gente, lo hicimos tres veces por semana. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que con esta paridad que hay, el único beneficiario es la gente. El beneficiario es el vecino que la arregla en la calle, que puede hacer el trámite, aquella persona del interior que no tiene la oficina cerca de su casa, aquel vecino que su barrio se inunda y no puede salir, pero bueno, pasa la máquina, cuando va por nuestra gente todo y la arreglan. Es de eso lo que se trata en estas elecciones, de tratar de equilibrar esa fuerza despareja que existe tanto en el Consejo Deliberante como en la Cámara de Diputados de la provincia. Eso es lo que se vota y eso es lo que tiene que votar el vecino. Que realmente exista una paridad para que existan leyes que lo puedan representar a todos y que nosotros podamos traer al recinto las voces de aquellas personas a los cuales, por diferentes motivos, no les llegan determinados beneficios. Bueno, creo que esto es lo que se elige en Formosa y creo que esta es la decisión que hoy tienen que tomar los formoseños. Y estoy convencido que estamos trabajando para dar un muy buen salto de calidad, estamos dando un muy buen salto de calidad con toda la oferta electoral, ya sea de senadores, diputados nacionales, diputados provinciales y concejales que ofrece el Frente para la Victoria. Y bueno, en esta oportunidad, acá nosotros con Marcos, incluidos dentro de esa oferta electoral. Lo que quiero decir es, el vecino, aquel vecino, que ve que antes aparecían una vez por mes, que después aparecían dos veces por mes. Bueno, que piense de esa manera al momento de votar, que piense que nos obliguen a trabajar, que obligue a esa paridad. El beneficiario, como te decía, van a ser ellos. Marcos, bueno, hay una gran expectativa, digo, de los jóvenes en Formosa también de percibir, siento, cambio o renovación, ¿no? ¿Qué mensaje les da? Porque sé que estuvieron en contacto con, en más de una oportunidad, inclusive ayer en una reunión, en lo que fue aquí el Pero Formosa. Eso es lo que caracteriza al PRO. El PRO, si es algo que yo tengo que rescatar, es que tiene un equipo de jóvenes voluntarios, como dice Kike, que eso caracteriza aún más a los jóvenes, porque no están por ningún plan, porque no están porque se les paga, porque no están más por el solo interés de cambiar y de aportar su granito de arena. Y trabajamos todos los días arduamente, tenemos un muy buen equipo de jóvenes voluntarios que salen a hacer el timbreo, a caminar las calles, a hablar con los vecinos, a recorrer. Y es lo que también vemos que pasa hoy en día en Formosa, porque hay una generación que no conoce a otro gobernador. Vos si te ponés a analizar, hay chicos que tienen 22, 23 años, que no solo no conocen a otro gobernador, sino que no vivieron a otro gobernador. Ni hablar, bueno, a tener gente de 40 años tampoco, que no tuvo otra posibilidad, capaz que votó, no sé, 10 veces a otro gobernador, pero siempre ganó el mismo. Y entonces no hay un equilibrio en decir la democracia dónde está. Hoy los jóvenes, la única salida laboral que tienen, y lo voy a seguir repitiendo, porque es lo que se siente en la calle, es la terminal de colectivos. No tiene otra salida. No hay trabajo genuino, no hay trabajo privado. Perdieron la vocación del trabajo, porque no saben qué hacer. Hoy conseguir un trabajo para los jóvenes les cuesta horrores. Vos ves algún empresario privado de los pocos que hay en Formosa, sacan un anuncio en el diario para pedir trabajo y tienen una cola de 3.000 personas. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que hay que obligar a que haya beneficios, que se implemente la ley PYME. Formosa es una de las pocas provincias que no adhirió a la ley PYME. Entonces nosotros necesitamos motorizar todo eso, todas las ayudas de nación que vienen a Formosa, que se aprovechen, porque eso no solo le hace bien a la misma Formosa, sino también que le hace bien al ciudadano, porque como decía Quique, se mejoran las calles, se mejora la cloaca, el agua, y después eso genera mano de obra también. Es muy importante. Eso es lo que hay que cambiar. Y a eso es lo que apuntamos. Y nosotros, como estamos dentro del PRO, como estamos dentro de Cambiemos, somos parte del gobierno de Macri, nosotros somos los gestores de eso. Necesitamos llevar eso a debate, tanto en la Cámara de Diputados con Quique, como en el Consejo Deliberante conmigo, y poder debatir esos proyectos y buscar lo mejor para Formosa. Yo les pregunto a los dos, porque sé que forman parte de los timbreos que se suelen hacer regularmente, no solamente prohibir la campaña de que Mauricio Macri llegue a la presidencia, sino después también eso nunca paró. ¿Qué le pide la gente? ¿Van cambiando los pedidos o hay una necesidad constante de que se mejoren algunas cosas particulares? No sé, ¿cuál sería? Y bueno, la verdad, nosotros vamos haciendo un sondeo y vamos anotando y vamos escribiendo, con una simple finalidad. Nosotros tenemos que conocer la realidad de cada barrio, de cada localidad, cuáles son las necesidades que tienen. Y la verdad que en un primer lugar, sin lugar a duda, en ese primer lugar está el tema de la inseguridad. Así que nosotros casi con absoluta certeza nuestras propuestas van a ir inclinadas a ese sentido, en el tema de seguridad. Segundo, el tema, como decía Marquitos, el tema de trabajo. El trabajo no existe, que no sea un trabajo público. Acá no hay fuentes de trabajo privado. Bueno, eso lleva a que nuestros jóvenes no consigan empleo, tengan que irse. Nosotros, creo yo que hay un número que anda dando vuelta, no sé la verdad si es así, pero cerca de 60.000 formoseños están trabajando en otras provincias. Eso es obviamente porque acá no hay trabajo. Es lisa y llanamente eso. Eso, ¿cómo se logra? Bueno, nosotros tenemos que lograr invertir. Para lograr que alguien invierta en nuestra provincia, nosotros necesitamos generar las condiciones. Dentro de esa generación de condiciones, hay un montón de razones de por qué no vienen distintos inversores a invertir en esta provincia. Y una es la seguridad jurídica. Y otra es los costos. Y otra es que no hay una política activa productiva. Y otra vez que las inversiones que se hacen se malhacen o se hacen de una manera no con un fin productivo. Entonces, esa idea nosotros tenemos y queremos llevar adelante. Como te decía al principio, el tema de la inseguridad. Que es algo que, por ejemplo, a mí personalmente, es algo que me llevó hoy a estar acá. Yo he sufrido un tema de inseguridad y por eso me empecé a involucrar. Y bueno, en este momento estoy acá. Es bastante largo. En otro momento seguramente te contaré. Pero nosotros tenemos una propuesta clara y concreta con el tema de seguridad. Nosotros tenemos hoy acá una policía que no hace el trabajo que tiene que hacer, que no investiga. Ojo, que no estoy hablando de que el policía sea malo. Estoy hablando de las personas que dirigen la institución de la policía. Encabezada por el ministro del gobierno. Nosotros hoy no tenemos una policía capacitada. Hoy no tenemos una policía que esté a la altura de las circunstancias o del siglo XXI en el cual estamos viviendo. Nosotros vemos y creemos y estamos convencidos de que una policía presente, presente en el buen sentido... A ver, yo... Hay muchas personas que seguramente del otro lado no están viendo y no están escuchando. Yo les quiero preguntar si ellos saben y conocen el nombre del comisario en el cual le corresponde la jurisdicción. Y yo estoy casi convencido de que ninguno va a saber. Y eso es un error. Porque el comisario personalmente tiene que ir a identificar si yo soy el responsable, yo soy este, yo soy lo otro. Hacer reuniones en los barrios con la gente, conocer qué problema tienen, dónde están los problemas, es fácilmente detectable. Bueno, esas cosas no se hacen. Nosotros tenemos bien en claro las cosas que se tienen que hacer. Y seguramente van a ser propuestas llevadas a la Cámara de Diputados para que esto tenga un... Realmente, o se empiece a encaminar el tema de la inseguridad y salteemos de este obstáculo que tenemos. Pero seguramente vamos a ir en ese sentido. Con entusiasmo la gente los recibe, ¿no? Cuando van... La verdad que sí. Hay de todo, sí. Al comienzo medio que teníamos un poquito de miedo, digamos, por lo que era Formosa, pero la verdad que la gente siempre nos recibe bien. Inclusive que no sean de la misma ideología política, siempre el trato es bueno porque también nosotros vamos, como te decía Kike, solo a charlar, no vamos a convencerlo de nada, vamos a escucharlo. Sí. Vamos a ver cuáles son sus problemas y para tener, como dice Kike, conocimiento de qué hay que trabajar en cada barrio, qué es lo que falta, el trabajo es fundamental, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes que hemos dialogado, lo primero que te hablan es de trabajo. No tienen... No ven un futuro en Formosa. Y la verdad que eso es preocupante. Es preocupante porque hay una generación que se está perdiendo. Sí. Se está perdiendo y no encuentran una salida laboral y termina yéndose de la provincia. Porque acá, entonces, tenés una mamá que sufre porque se va su hijo, tenés un papá que tiene que trabajar el doble para mantener porque que el hijo se vaya también tiene un costo. Entonces eso se va generando y a su vez también se fugan, digamos, se fuga dinero porque esa plata que se va afuera se gasta afuera. Entonces eso se va generando toda una cadena que va perjudicando a todos los formoseños. Claro. Por eso es importante, como decía Kike, lograr una inversión en Formosa, que vengan empresas de afuera, que los formoseños que estamos adentro tengan posibilidades, que aquel que tiene un kiosquito tenga la posibilidad de acceder a algún crédito para poner una despensa, despensa, pasar a un minimercado. Y así, así crecieron todos los grandes y así se crece, con trabajo constante, con posibilidades. Y yo creo que, creo no, estoy convencido que el gobierno nacional está apostando mucho a eso, está apostando a mejorar la calidad de vida del ciudadano, tanto sea con las cloacas, porque se están viendo muchos trabajos. ahora se llamó a una licitación en el barrio de las Orquídeas, en el barrio de las Orquídeas, por 32 millones de pesos. El tema es que todo esto se baja a través de la provincia y necesita haber un acuerdo. Y justamente nosotros queremos llegar, tanto a la Cámara de Diputados como al Consejo Deliberante, para ser los gestores de esto. Por eso es muy importante, como decía Kike, que la gente nos acompañe con su voto para romper ese dos tercios y que se debatan los proyectos. Porque, en definitiva, el mayor beneficiario siempre es el ciudadano. Y es para lo que estamos nosotros, para trabajar por los ciudadanos, para recuperar la confianza, para acabar con eso de que roba, pero hace. No, hace, perfecto. Roba, preso. Acá, el que roba tiene que ir preso, sea del partido que sea, del color que sea. Y no estoy yo para jugarlo, ni él, ni vos, sino la justicia. Y eso también es lo que necesitamos, como decía Kike, transparencia jurídica. Acá en Formosa no se puede confiar en nadie. La gente, tenemos que recuperar la confianza, recuperar la confianza en la política, recuperar la confianza en los jueces. es un proceso en Formosa y en la Argentina. Es un debate extenso que se tiene que dar, pero es la única forma de empezar involucrándose. Es lo que yo le digo todos los días a los jóvenes y la verdad que esa pasión que ellos le ponen a mí me da cada día más ganas porque cuando Kike me fue a buscar con Juan La Gese, con todos los referentes del PRO, porque yo me había alejado, la verdad que todo eso, ese entusiasmo me dio ganas de volver, me dio ganas de seguir, si bien yo no me alejé de la política, seguí trabajando en política, pero volver al PRO donde comencé por el año 2013 y agradezco a Kike que fue uno de los gestores de eso porque vi, cuando yo comencé éramos cuatro y vi ese equipo que cada día crecía y hoy somos, no sé, con voluntad, con personas que se ofrecen para fiscalizar, todos aportan un poquito, algunos pueden más, otros menos, pero todo el día estamos recibiendo mensajes, cuente conmigo, yo trabajo, pero ese día le puedo una ayuda, yo tengo un auto, puedo ayudar a repartir la comida porque hay un montón de cosas para hacer y esto es todo voluntario, acá todos le ponemos el pecho, entonces todo eso te da ganas de seguir poniéndole pila y trabajando porque ese es el cambio que queremos. ¿Cómo va a ser la gente con la cantidad de herramientas que tenemos ahí porque la tecnología, pero además también lo tradicional, el que quiere ir a ver al candidato, ¿dónde los encuentran? Porque ya estamos prácticamente en campaña podríamos decir, ¿no? y ahora que estamos en campaña por ahí es un poquito difícil encontrarnos en un lugar certero porque andamos moviéndonos, andamos, bueno, yo soy candidato a diputado provincial así que ando por el interior tratando de hablar con todos los vecinos, con toda la gente de las distintas localidades, contarle, contarle que hay una nueva forma de ver la política, de hacer la política, de vivir la política y obviamente tratando de buscar que esa persona se sume, que se sume a la ola del cambio que se viene dando en todo el país, que nosotros somos, como decía Marco bien, nosotros somos el vehículo, Mauricio Macri es el vehículo del cambio, pero el cambio realmente está en cada uno de los que nos están viendo, en cada una de las personas que nosotros vamos a charlar, de ellos depende el cambio, no depende, yo, uno solo, una sola persona no puede hacer ningún cambio, no se puede gestar, no existe un líder único que es mesiánico que viene a salvarnos, no existe eso, existe si la voluntad de la gente de poner su granito de arena como decía Marco, de tratar de cambiar cada uno desde el lugar que les toca, aportando o no en la política, si nos vienen y nos dan una mano, bienvenido sea, pero cambiar, tratar de estar mejor todos los días, tratar de aportar algo a la sociedad, bueno, ese es el verdadero cambio y eso es lo que nosotros buscamos, pero bueno, te paso el chivo ya que estamos, Córdoba 565, ahí está nuestro local, también vamos a estar en distintos barrios, hablando siempre de la capital, ¿no? en el interior tenemos nuestro local en Clorinda, en Pirané, en Mansilla, en Ingenieros Juárez, en El Chorro, no me estoy olvidando de alguno, me van a matar si me olvidó de alguno, en Las Lomitas, en varios lugares tenemos, en Nainé, también hace poco, en Nainé hace poco inauguramos nuestro local, así que, acá, en la capital, tenemos Córdoba 565, los invitamos que pasen, si no estamos nosotros, lo van a atender muy bien los chicos, le van a informar y si quieren hablar con nosotros, seguramente, a través de las redes sociales, podemos concretar alguna visita, podemos ir a su casa, a hablar, a charlar, a comentarles qué es esto, cómo vivimos nosotros la política y cómo queremos que se viva la política y cómo queremos hacer la política. Claro, ¿Marco en su caso? Y bueno, también lo mismo, yo me encargo de lo que es Capital, Formosa, vamos a trabajar mucho nosotros en lo que es redes sociales, yo manejo mis redes sociales, así que lo que me hablan yo soy el que les contesta, vamos a hacer videoconferencias a través de redes sociales, así que aquellos que tienen consulta me pueden seguir, Marcos Amarilla, no, Amarilla Marcos OK en Facebook, o si no buscan Marcos Amarilla aparece. Y bueno, ahí vamos a interactuar ya vamos a ir organizándonos, vamos a ir publicando los días que vamos a estar online en vivo, contestando las preguntas de los vecinos, escuchando sus propuestas también, porque todo eso hace, como dice Quique, al cambio, todos somos parte del cambio. Y también, bueno, estoy en el local, pero voy y vengo, vamos a recorrer los barrios también, donde vean nuestro colectivo Amarillo, ahí vamos a estar nosotros recorriendo los barrios con los chicos, acercándonos al vecino, siguiendo con los timbreos, ahí vamos a tratar de prácticamente, salvo que el clima no nos ayude, que haya alguna lluvia o algo, seguramente vamos a ir todos los días recorriendo los barrios, acercándonos al vecino, para justamente llegar con nuestras propuestas e invitarlos a que se sumen a este cambio y que se sumen al Pro Cambiemos. salvo que la lluvia o después de la lluvia. Gracias por ver el video